Internacional de Nietzsche que me vuelve un muchachito poniéndome a bailar bonito ay que buena mi mamita que tremenda es mi ciguapita ay también es así guapa ay me elimina la resaca dándome de su vitamina si me la lleva a la camita sintiéndome en la cucharita ya he sentido mi abejita yo si encontré mi ciguapita ay yo adoro mi ternura que me arrebata y que me embruja que me pone en la gozadera si me agarra por la muñeca y acelera bien su cadera amarrate su cintura me hace conocer la luna así yo valoro mi abejita donde quiera y con ella voy linda como una muñequita ay estrellita verdadera que acelera bien su cadera amarrate su cintura me hace conocer la luna así yo tengo mi ciguapa mi ciguapita linda no es posible que repita increíble morenita y ese cuerpo que bonita te fijan su piernita yo quisiera que usted viera que nunca ha sido guipa guipa yo tengo mi ciguapita yo tengo mi ciguapita sí señor yo tengo mi muchachita linda todo el mundo baila repaso en la ciguapita yo tengo mi muchachita sí señor sí señor yo tengo mi ciguapita linda con un piecito y para atrás y para adelante la carita yo tengo tu ciguapita sí señor sí señor yo tengo mi muchachita linda todo el mundo encendido hasta que sea de mañanita levanta la mano si tú hay una ciguapa baila baila y no te pongas guapa remenea la cintura si tú eres una abejita mueve, mueve mueve la caderita levanta la mano si tú eres una ciguapa baila, baila y no te pongas guapa remenea la cintura si tú eres una abejita mueve, mueve mueve la caderita yo tengo mi ciguapita yo tengo mi ciguapita sí señor sí señor yo tengo mi muchachita linda todo el mundo bailar todo el mundo bailar el paso el paso es la ciguapita yo tengo mi ciguapita sí señor sí señor yo tengo mi muchachita linda todo el mundo encendido hasta que sea de mañanita levanta la mano si tú eres una ciguapa baila, baila y no te pongas guapa remenea la cintura si tú eres una abejita mueve, mueve mueve la caderita levanta la mano si tú eres una ciguapa baila, baila y no te pongas guapa remenea la cintura si tú eres una abejita mueve, mueve Jueves la caderita.